¿Qué tal gente? En esta oportunidad vamos a ver cómo transferir la data de una cuenta a otra o cómo recuperar la data de nuestra cuenta. Iniciamos la aplicación, ponemos el lenguaje, esperamos que cargue. Una vez que haya cargado por completo, nos aparece para aceptar los términos de servicio y las políticas. El warning de que, bueno, tiene que ser menos de 14, si el juego ofrece ventas y compras. Bueno, aquí en esta pantalla, una vez que llegamos al print screen, a vez de hacer tocar cualquier sección, debemos tocar en la parte inferior derecha, donde dice support. Ahí hacemos clic para poder hacer la transferencia de datos o recuperar la información anterior para continuar jugando el juego. Hacemos clic, buscamos la imagen, el print screen que guardamos para colocar el código transfer y el password. Una vez lo colocamos, aquí nos aparecerá nuestros datos con el rank. Y bueno, dando a entender que ya recuperamos nuestra cuenta. mensaje de transfer completo. Ya nuevamente se recarga el juego, entonces vuelve a pedir que aceptemos la política y los términos. Y bueno, una vez que termina de descargarse todo, nos debe salir esta cantidad. Debe de esquipear el tutorial y salir este montón de ítems por cargar, 448 o algo así. Una vez que culmine, estamos aquí. Ya me lo logueé y ahí está mi personaje, que es Yuna de la película. Y ahora voy a revisar. Aquí está mi fiesta como la dejé. Y eso sería para transferir los datos o para recuperar los datos de nuestra cuenta. Bueno, eso sería todo por esta ocasión. Si les gustó el vídeo, denle like, suscríbanse, ya que es una ayuda para saber si les gusta, para poder seguir subiendo más vídeos. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Chau. 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 ¡Suscríbete!